Hola, mi nombre es Minu Fayad y provengo de la ciudad de Cumaná, Estado Sucre. Y estoy en esto de la música desde el principio de mi adolescencia. A partir de allí me enamoré de la música venezolana y específicamente la música llanera. Aquí estoy en Talento de Corazón presentando mi nuevo promocional tuya de mi disco o de mi álbum Fuguémonos. Así que feliz, muchísimas gracias por esta oportunidad a Talento de Corazón. Y esos aplausos para todos los corazones de nuestra amada Venezuela. Estamos en el programa Talento de Corazón, la fiesta gigante de nuestra llaneridad y por supuesto de todos los niños y niñas de nuestro amado país. Una sección que hemos denominado para apoyar precisamente al talento regional, al talento Nobel. Queremos aperturarla en esta oportunidad bajo la representación del Estado Sucre. Yo quiero que me reciban con un fuerte aplauso porque está con nosotros Minu Fayad. Minu, qué belleza. La mujer sucrense representada en ti, bienvenida. Muchísimas gracias. Este saludo para ti. Toda Venezuela esperando por tu propuesta musical es una oportunidad de oro que te brindamos en Corazón Llanero, en este programa Talento de Corazón. Para ti, ¿qué significa el hecho de que estés en este momento en contacto directo con toda Venezuela? Por supuesto, es una gran oportunidad de la cual estoy más que honrada de haber recibido a través del gobierno del Estado Sucre y sobre todo la oportunidad que nos brinda a todos los artistas del interior de mostrar el trabajo que tenemos, que tenemos muchísimas cosas que hacer. Y yo estaba muy ansiosa hace mucho tiempo de mostrar mi proyecto. ¿Cuánto tiempo incorporada en esto del canto? Bueno, tengo ya unos cuantos añitos, pero en la música llanera empecé mi proyecto a grabar en el año 2014 y bueno, poco a poco he ido cultivando y aquí estamos celebrando y cosechando frutos. Damas y caballeros, Minu Fayad nos entrega tuya. Ya no hay manera posible de callar lo que yo siento. Se desborda la pasión que en mi espacio eres tan libre como un águila en el viento. Ya encontraste la razón que durante tantos años a tu mente atormentado. Sin pensar que en mi canción te diré desde lo más profundo y dentro de mi alma aquí está mi corazón. Es tuyo. Es tuyo. Ha estado aquí guardada para ti. Al verte desde entonces comprendí que sin ti no soy feliz. Soy tuya. No sabes por qué siempre me atreví a darme por entera sin medir para hacerte sonreír. Muchísimas gracias, maestro. Un placer para mí. A toda la organización y directiva de Talento de Corazón, muchísimas gracias. 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 Fuguémonos. Contiene 12 temas de los cuales 6 son composiciones mías y unos cuantos de otros compositores entre ellos irse. Comparte con nosotros también tus redes sociales para que aproveches el momento. Por supuesto me pueden seguir a través de Instagram en la arroba minuf minuf minuf. Bueno. Así que los espero. Esos aplausos para despedir a nuestra invitada representando el estado Sucre. Pero por supuesto sigamos descubriendo cuál representante le corresponde el turno a continuación. Veamos. Hola. Mi nombre es Alfredo. Tengo 9 años. Me gusta cantar y bailar. Y así poder avanzar. Juntos podremos triunfar. Pero quiero comer mal amor. Me encantan los animales. Además de eso toco las maracas. Gracias a Talento de Corazón por la oportunidad que me están dando. Y ya estamos junto a Alfredo Lisset. Alfredo, hermano. ¿Cómo estás? Bien, poeta. Muy bien. Viene de liqui liqui, viene de sombrero. ¿Qué canción nos trae preparada para hoy? Porque soy venezolano. Porque soy venezolano. Esa energía que usted le imprime tiene que dársela también a la canción para que los señores del jurado estén finos. Y los muchachos músicos, ¿qué hay que decirles para que te acompañen? ¡Alfa Maestro! Hermosa patria querida, patria querida, quiero atenderte mi mano. Y así poder avanzar, juntos podremos triunfar, pero unidos como hermanos. Y así poder avanzar, juntos podremos triunfar, pero unidos como hermanos. Este territorio es mío, vente que es mío, también es tuyo mi hermano. Y así podremos sentir que somos el porvenir del pueblo venezolano. Y así podremos sentir que somos el porvenir del pueblo venezolano. Para luchar por mi patria, ay pan, mi patria me levanto bien temprano. Yo me levanto a estudiar para la escuela llegar alegre y entusiasmado. Tricolor de Venezuela, de Venezuela, aquí te entrego mi mano. Tricolor de Venezuela, de Venezuela, aquí te entrego mi mano. Yo aquí en mi tierra me quedo para impulsar a mi pueblo porque soy venezolano. Yo aquí en mi tierra me quedo para impulsar a mi pueblo porque soy venezolano. Muchas gracias. Gracias a ti, mi querido Alfredo Lisset. Felicitaciones. Gracias. Bueno, me contenta muchísimo que todo haya salido bien. Esa preocupación que a ustedes los embarga, de alguna forma nosotros también la compartimos. Vamos a ver qué nos dice nuestro jurado calificador, nuestro amigo Eugenio Carreño. Eugenio. Alfredito, los nervios no se sintieron por ningún lado. De verdad manejaste la escena perfectamente. Te felicito. Muy bien lo que has hecho. Gracias. Muchas gracias. Dígame. Sí. 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 Bueno, me está diciendo un secreto. Compártelo. Dígame. Dígaselo, Venezuela. Quiero mandarle un saludo a mi papá y a mi pueblo de Aguasanta, en especial a mi madrina y a mi padrino. Y no podría faltar a mi profesor Reynardo y a mi maestra Marta. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Y con esta saludación de Alfredito, nosotros también le invitamos a que nos acompañe a través de nuestra página web www.corazonllanero.com barra votaciones. Debes seleccionar a la niña o el niño de tu preferencia junto al estado que representa. Los aplausos. Vamos a una breve pausa y al regreso mucho más de la fiesta gigante de nuestra llaneridad. ¡Talento de corazón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!